Música 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 Quería decirme que hoy estoy para mí Que no me afecta algo de mi patria Pero un venido no se te ha pasado Estoy muriando, muriando por tuerte Ahorizando, muriando por tuerte Mi vida, la muerte de mi fantasía Mi vida, te ven en la vida No me revelaré Ay, Dios mío Por ti no me siento vacío Me pasamos a un laberinto Y la noche es mesa A puro dolor Música 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 ¿Cómo quisiera poder vivir sin ti? Pero no puedo, siento que muero Me estoy odiando sin tu amor ¿Cómo quisiera poder vivir sin ti? ¿Cómo quisiera llorar mi ambición? ¿Cómo quisiera poder vivir sin ti? 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 Ya no estoy hablando sin duda